Amenazados por las hidroeléctricas, la contaminación y la pesca, los delfines rosados de la Amazonía son rastreados ahora vía satélite, una iniciativa para aumentar el conocimiento de la especie. Considerados como embajadores del río Amazonas, se incluyen en la categoría de animales con datos insuficientes por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Un total de 11 delfines son observados a diario por un grupo de investigadores liderado por el Fondo Mundial para la Naturaleza, en los ríos amazónicos de Brasil, Colombia y Bolivia. El seguimiento de sus actividades es posible gracias a la instalación de unos pequeños aparatos sobre los delfines, que envían información de la localización de los animales varias veces por día en tiempo real. El fondo estima que actualmente hay entre 20.000 y 50.000 ejemplares de delfines en la Amazonía, aunque considera que la estimación es poco fiable porque todavía existen muchas áreas inexploradas en la región. De las siete especies de delfines de agua dulce del planeta, el Amazonas concentra la mayor población. Los países amazónicos tienen la responsabilidad de evitar su desaparición, como ya ocurrió con el delfín Baiji, declarado extinto en China en 2007.